Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar sobre el mejor camino a seguir para hacer un buen artículo científico. Será un camino difícil, especialmente si eres principiante en el rato. Después de todo, queremos que tu artículo sea realmente muy, muy bueno. Si alguien intenta decirte que es fácil, desconfía, pero con el apoyo del canal Descomplicado y con tu dedicación, las cosas fluirán naturalmente y en poco tiempo te sentirás más preparado para escribir un artículo. Vamos a empezar entonces. Primero, elige el tema de interés. Piensa en algo con lo que tengas alguna familiaridad, tal vez algún asunto que te despierte interés personal o profesional, por el que tengas algún tipo de curiosidad. Después de eso, conversa con tus profesores y colegas. Siempre es bueno considerar la opinión de las personas, especialmente si ellas tienen conocimiento sobre ese asunto que te interesa. Si ya estás trabajando con algún profesor en particular que está dispuesto a ayudarte, ¿por qué no empezar trabajando con los temas de interés de ese profesor? Si el profesor tiene interés o curiosidad por tu tema de investigación, con seguridad estará mucho más motivado para ayudarte, ya sea con tu trabajo final de grado o con un artículo científico. También es muy probable que, junto con tu profesor, encuentren un tema de interés. Así podrán trabajar juntos más fácilmente. Una vez decidido el tema, es importante verificar si existen publicaciones relevantes sobre ese asunto en particular. Puedes consultar en el portal de artículos Google Académico o en la plataforma Cielo, entre otras. Si no hay una cantidad significativa de trabajos en tu tema, probablemente tendrás dificultad para encontrar una buena pregunta de investigación. Después de eso, a leerse dijo, siempre es preferible leer los trabajos publicados en las revistas mejor evaluadas o rankeadas. Hay varias páginas en internet con el ranking de las revistas científicas. El portal SJR, el portal Cielo, Web of Science, entre otros. Por supuesto que no vas a leer todos los artículos y libros que ya se publicaron sobre tu asunto de interés. Hay técnicas para escoger lo que es realmente más relevante. Vamos a publicar un video en este canal solo sobre ese tema, entonces está pendiente. Si dominas el inglés, sugiero la lectura de artículos internacionales, pues una buena parte de lo que se hace en términos científicos, inclusive por investigadores aquí en la región de América Latina, es publicado en ese idioma, el idioma universal. Si no dominas el inglés, puedes comenzar con textos en español o en portugués. Inclusive, dependiendo del tema, es posible que encuentres la traducción de artículos originalmente escritos en inglés en otros idiomas, como el español o el portugués. Luego los textos citados en estos artículos pueden ayudarte a ampliar tu referencial teórico. Esta es una de las mejores estrategias, pues seguramente esos investigadores ya hicieron una buena parte de la revisión de la literatura disponible sobre la temática que te interese. La clave de este ejercicio de lectura es entender lo que la gente está escribiendo sobre el tema que escogiste, cuáles son las técnicas y métodos más utilizados, cuáles son las principales preguntas de investigación. Y de estos textos, a medida que vas leyendo, vas anotando las ideas principales. Eso lo puedes hacer en formato de fichas físicas o electrónicas, inclusive puedes separar un archivo de Word o en un archivo de Word los fragmentos más interesantes de estos artículos, que luego podrás usar en tu propio artículo, en la introducción o en la parte de discusión. Discute tus ideas con profesores y colegas. No necesitas escribir un artículo solo, más aún si eres un principiante. Todo este proceso será fundamental para la construcción y perfeccionamiento de tus ideas y estarás listo para los próximos pasos. Después de esto, tienes que establecer cuál es el método que vas a utilizar para responder tu pregunta. O sea, cómo vas a ejecutar lo que te propones. Será un análisis descriptivo de datos e informaciones sobre el tema, o más bien utilizarás algún método estadístico más sofisticado. O será que vas a usar algún tipo de análisis cualitativo. El artículo se centrará en reflexiones teóricas sobre el tema. Hay mil opciones. Existen suficientes datos o información para que puedas aplicar el método elegido. Y lo principal, qué preguntas de investigación tu método será capaz de responder. Quédate tranquilo, vamos a explorar mejor todas estas posibilidades en los próximos videos. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces a la hora de preparar los datos? Después de definir la estrategia metodológica, tienes que preparar los datos o la información básica que utilizarás. Si solo vas a hacer un análisis descriptivo, debes organizar los datos, hacer las tablas, gráficos, mapas, etc. Si vas a realizar un análisis estadístico, prepara tus datos, rueda el modelo si es el caso. Necesitarás recoger datos en campo, vas a realizar experimentos, vas a realizar entrevistas con actores clave o especialistas en el asunto. Como ves, hay un mundo de posibilidades a la hora de escoger el método. Con eso, partimos para el siguiente paso, que es describir tus resultados. Esto hay que hacerlo de la forma más objetiva posible. Ya con la definición de las preguntas de investigación y de la estrategia metodológica, y con los resultados en la mano, no se te olvide desarrollar la discusión. Esta es una parte extremamente importante. Tienes que explorar cuál es el significado de tus resultados y no simplemente presentar los resultados del trabajo. Es muy, muy común encontrar trabajos que terminan con una simple presentación de los resultados, sin realizar una discusión de estos a la luz de la literatura existente sobre el tema. Hablamos de eso en el vídeo número 2, que se trata sobre los principales elementos de un artículo científico. Está aquí, disponible en el canal descomplicado. Y al final del documento viene la conclusión. Escribe una conclusión clara y corta, pocos párrafos que resuman tus principales hallazgos y demuestren la importancia de tu investigación. Yo personalmente siempre sugiero a mis alumnos que piensen en la conclusión como un espejo de la introducción. Entonces, puedes revisarla y mejorarla una vez que hayas finalizado la introducción. Vamos entonces a hablar de la introducción. ¿Por qué sugiero que la elaboración es para el final, si es uno de los primeros elementos del texto? Ya, ya te voy a explicar. Ten paciencia. La elaboración del trabajo será marcada por varias idas y vueltas, por tentativas diversas durante el desarrollo del trabajo. Puedes decidir cambiar el foco del estudio, los métodos usados, puedes llegar a nuevas preguntas de investigación e inclusive puedes encontrar resultados que no te imaginabas a medida que exploras las referencias o las bases de datos. La introducción, entonces, sirve para dar aporte a todo lo que hayas, soporte a todo lo que hayas producido hasta aquí. Tus preguntas de investigación, tu metodología, tus resultados y tu discusión. Por lo tanto, sugiero que dejes la elaboración de la introducción para el final. Esa es la mejor manera de asegurarte de que la introducción estará alineada con todos los demás elementos del trabajo y eso es extremamente importante. Escribir un artículo normalmente implica recorrer un largo camino, muchas veces confuso. Al final, escribes el resumen o abstract, como se llama en inglés, y tienes que pensar en un buen título, llamativo y que refleje claramente el tema del artículo. Claro, también tienes que seleccionar algunas palabras claras. Escribe un pequeño párrafo de agradecimientos. Normalmente aquí se incluyen financiadores del trabajo, amigos o colegas que te ayudaron durante el proceso de elaboración del artículo o a mejorar las ideas contenidas en él. Por último, no olvides listar de manera organizada todas las referencias bibliográficas al final del documento, de acuerdo con el estilo de la revista a la cual enviarás el artículo. Entonces, vamos a recapitular lo que hemos conversado hasta ahora sobre cómo hacer un buen artículo científico. Si quieres, puedes ir pausando el video para hacer tus propias anotaciones. Primero, tienes que elegir el tema de interés. Segundo, tienes que leer bastante. Separa los textos y la información más relevante de estos textos, artículos, ensayos, libros, etc. Tercero, define tus preguntas de investigación y el método que vas a utilizar para responder tus preguntas. Cuarto, aplica el método y describe tus resultados. Quinto, escribe la discusión, es decir, explica cuál es el significado de tus resultados a la luz de la literatura existente sobre el tema. Sexto, escribe una breve conclusión resumiendo tus principales hallazgos. Séptimo, desarrolla la introducción, que debe estar muy alineada con todos los demás elementos del trabajo. Y luego, escribes el resumen o abstract y creas un título adecuado, que refleje bien el tema del artículo. Por fin, escoge las palabras clave y escribe los agradecimientos y las referencias bibliográficas, que es simplemente una lista de todos esos textos que citaste a lo largo de tu artículo. Los editores de revistas internacionales de prestigio e investigadores con gran experiencia sugieren esta secuencia lógica para el desarrollo de artículos o trabajos de conclusión de curso, trabajos de grado. Todo esto que les he presentado se basa en mucha investigación, observación y claro, en mi práctica como académica. Por supuesto que no me lo inventé. Ahora que ya sabes por dónde empezar y ya tienes una idea de los diferentes pasos para el desarrollo de un artículo. Manos a la obra. Continúa viendo los próximos videos. Vamos a descubrir muchísimas cosas más. Chao, hasta la próxima.